Enero puede ser un tiempo de reflexión también de muchos propósitos, metas. Justamente pues para hablarnos del tema damos la bienvenida a Gino Escobar, el es psicólogo clínico. Gino, buenos días. Bienvenido a nuestro segmento de la comunidad. También desearle un inicio de año excelente. Buenos días. Muy buenos días, Yoconda. Buenos días a toda la audiencia de UCSG. Y sí, en este mes nos toca evaluar metas, aspiraciones, propósitos y también cómo no fue el final, ansiógeno, frustrado, del ciclo que terminó. Felicitaciones también para ustedes y para toda la ciudadanía que inicie este nuevo ciclo solar y que nosotros le hemos puesto el membrete del 2023, porque nos encanta ponerle nombre a todos. Así es. Bueno, y con esta antesala, Gino, ¿cómo empezar de forma saludable, tanto de forma física como mental, el presente año? Mira que hay tanta presión por los rituales de fin de año, nos elevamos la pasión, que tendemos a hacer las cosas por rutina, por formatos. Más bien, yo creo que una forma saludable en esta nueva era es ver qué nos ha costado soltar, qué nos hizo difícil abandonar el año pasado. Abandono no como algo que me quita la vida, sino como algo que me estaba mortificando la vida, esas espinas que a lo mejor incomodaban. Eso va a hacer que nuestra carga sea más ligera. La idea no es deshacerse de las cosas o personas, sino más bien saber cuál es el propósito de que eso existe en nuestra vida. ¿Para qué sirve en nuestras vidas el enojo? ¿Para qué sirve el miedo? Mi sugerencia es que para este año la gente logre disminuir la intensidad que le pones al miedo y que le eleves algunas rayitas más al amor. Y para eso, más que propósitos así, contundentes, tú lo puedes escribir en un pizarrón, lo puedes escribir en un papelógrafo, lo puedes escribir en una agenda, puedes escribir tus propósitos. Pero yo sugiero que sea primero el tema de soltar, aceptar y soltar qué era lo que me incomodaba de mi año anterior, de mi ciclo anterior y qué me quedó pendiente a mí de que se libere. A liberar, estoy hablando de esas partes en donde a lo mejor terminé enojado con un pariente o a lo mejor murió un ser querido y no pude hacer el duelo con amor. Y ese soltar implicará aligerar la carga para que los propósitos que me ponga en este año puedan concretarse con mi ayuda. Porque dice un dicho, adiós rogando y con el mazo dando. Justamente, Gino, estando atenta a su diálogo, usted habló de cerrar ciclos, pero ¿cómo abandonar el pasado para crear más posibilidades, en este caso, para nuestro futuro? Mira, el término abandono debe ser un término traumático, por eso cuando yo lo usé es complicado. Más bien, miren el pasado como un libro. Si les gusta leerse ese libro que les causa amargura y dolor, desazón y resentimiento, cojan y hagan una biblioteca metafórica y empiecen a archivar. Y si tienen que, ay, estoy amando mi cactus o mi libro áspero o mi pasado feo, y archívelo, convénzase de que cuando usted lo requiere, lo necesite, ahí va a estar, ese es su pasado. Pero no está condenado a cargarlo hoy porque si no, no puedes tú elaborar un buen precebo. De esa forma va a ser menos traumático soltar, dejar en el pasado lo que es el pasado. Y pregúntese, ¿para qué me servía cargar con ese pasado? Probablemente era leal, me lo regaló papá, me lo regaló mamá, me lo regaló un ser querido. Descubra que no porque usted deje eso en el librero o en el pasado, va a dejar de querer a quien se lo regaló. Ame el doble a quien se lo regaló. Pero no está condenado a cargar con ese pasado que no hizo tan placentero su presente y no concluyó buenos futuros. De esa forma usted mismo se reconfigura, pero sin pelearse con el pasado. La idea ya no es pelearnos con nadie. Es empezar a vivir de una forma menos áspera, menos peleona, menos luchona y más amorosa. Yo invito a jugar, juguemos a vivir una buena vida. Pero sí luchar por los propósitos, por las metas que nos tracemos para el año y para no decaer en el intento, como muchas personas siempre hacen un listado. Y más bien hacer un listado que esté más cercano a nuestras posibilidades y realidades también, Gino. Podría ser. Lo que pasa es que el término lucha suena a violencia. Y recuerde usted que la gente violenta no nos ayuda mucho. Jesús no invitó a que nadie luchara por ningún propósito. Vivan sus propósitos. Jueguen. Los niños juegan, se divierten y toman en serio los juegos. Tome en serio su juego de la vida. Deje de luchar. Ya no luche ni patalé. Empiece a vivir. Viva. Ni siquiera sobreviva. Viva. Y vivir es divertido. De la vida algo divertido. A veces se cae uno en el juego. A veces nos raspamos. Pero no por eso deja de ser divertido. A veces es doloroso. Y ahí me paro un ratito, evalúo qué es lo que está pasando. Me sano la herida y continúo. Y de esa herida se queda una cicatriz y es generar un aprendizado. Es solo con reconfigurar a veces las expresiones que nos invitan sin darnos cuenta a frustrarnos, a enojarnos. Y en ese espíritu de aparente lucha nos estamos martirizando incómodamente. Cuando de pronto podemos alcanzar mejor nivel de desarrollo y mayor cantidad de energía a través de la felicidad, la endorfinas, la serotonina, la alegría. No es que siempre vamos a estar, ah, inyectados de pasión, ey, ojo. La idea es que la vida es agradable y divertida. A veces transitamos momentos de malestar. Y nos preparamos para esos momentos de malestar que todos vamos a pasar divirtiéndonos y construyendo historia emocionalmente propositiva o positiva. Y eso nos da la felicidad de saber que hacemos las cosas con amor, no necesariamente para ser aprobados, pero que el propósito nuestro tiene que ser amarnos a nosotros para poder amar a los otros. Gino, usted habló de quizás escribir nuestras metas en una pizarra, en una agenda. ¿Son tips o herramientas para empezar de buena forma el año? Mira, sirve para poder concretar niveles y aspiraciones reales. A veces nosotros tenemos expectativas muy grandes y cuando las escribimos ponemos ahí, casa, carro. Usted mire sus prioridades. Ponga en desorden todos los anhelos que tiene. Pero luego yo invito a que coloque desde las emociones, las razones y a las acciones. Entonces, ¿cuál es su aspiración emocional más grande? Ser feliz. Entonces, borre ser y queda feliz. Esa felicidad es su acompañamiento durante el reto. Cambie las prioridades, que no sea el carro o la casa, sino la felicidad su prioridad. Esa es mi prioridad. Luego, casa o carro. Lo material yo lo pondría en tercero, cuarto o quinto. Siempre busque propósitos que tengan que ver con convertirse en la mejor versión cada día. Esa parte intensa que somos nosotros, o obsesivo, a veces nos puede boicotear. Entonces, ponga ahí, ¿no? Hacerme cargo de mi intensidad. No reniegue de ella. A lo mejor así somos. Somos intensos. Pero hay que canalizar esa intensidad para que no nos agobie y no agobie a los demás. Entonces, yo sugiero que entre las tres primeras metas o propósitos que se coloque, usted se ha escrito en una pizarra, en un cuaderno, usted las reevalúe y les ponga números a las que tengan que ver con su desarrollo emocional. Esa prioriza. Luego, lo que tenga que ver con desarrollo familiar, social y al final con el desarrollo económico, social. Y de esa forma, no va usted a atropellarse. Ojo, son propósitos, pero no necesariamente están tallados en piedra. De preferencia, evalúelos, ¿sí? Primero cada día, luego por semana, luego al mes. Entonces, evalúelos y mire qué estamos haciendo para no cumplir esos propósitos. No qué estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Sino qué nos estamos haciendo. Estamos procrastinando, estamos evadiendo, hay demasiado miedo, no confío en mí mismo. Entonces, eso le va a servir para seguir creciendo y se generan nuevos propósitos sobre esos propósitos. Y así, usted aterriza su nivel de expectativa, porque a veces, al final del ciclo, lo que termina pasándonos factura es que somos muy ambiciosos y tenemos expectativas muy grandes y así mismo tenemos un nivel de frustración alto. Entonces, alta expectativa y alto nivel de frustración, mal rato. Pero si tienes alta expectativa y mucho amor propio, que sería baja frustración, mucho amor propio, no necesariamente se cumplen todas las metas como querías, pero vas a encontrar que cumpliste otras que ni siquiera te imaginabas. Y de esa forma vas co-construyendo una forma de ser menos rígida, más flexible y adaptada a tu realidad. Esto quiere decir nivel de expectativa, modo real. Gracias al psicólogo clínico Gino Escobar Tobar por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto, gracias a ustedes.